A la continuación de nuestros estudios titulado La Revelación de Dios, fue sobre los espíritus dragón y su lucha. Así que estamos en una transmisión en vivo, mis amados hermanos, y yo les doy la más cordial bienvenida, gracias a nuestro Dios, por esta oportunidad que Dios nos da de poder transmitirles a cada uno de ustedes en vivo. A todos los saludos con mucho amor, con mucho cariño, y gracias a Dios por sus hermosas y preciosas vidas. Hermanos, pues, me da mucho gusto que ya estén ustedes ahí, que bueno, es maravilloso estar con ustedes y reciban todo mi cariño. Gracias a Dios por la oportunidad de servirles a ustedes. Aunque miren, tienen ustedes enfrente a un menino gran botote. Pero bueno, Dios es el único grande, admirable y maravilloso. Pues, hermanos míos, vamos a hablar. Solamente déjenme recordarles, hoy es día 10 de noviembre del 2015, son las 8.4 minutos, y estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, y saludo con mucho cariño a nuestros hermanos. Hermana Anitta, Valdez Durán, Dios te bendiga, hija. No, hermano, Dios te bendiga, hija. Dios te bendiga, estoy muy contento, estoy muy contento por todo lo que Dios es. Bendito sea el Señor. Y pues nuestros, a veces luego está por ahí un hermanito, hermanita, no sé quién sea, conectado, solamente tiene ahí unos siglas. A todos les doy un cordial saludo, que Dios les bendiga. Bueno, mis hermanos, pues iniciamos con una oración, como siempre lo hemos hecho delante de nuestro buen Dios. Oramos. Padre nuestro, y Dios de toda honra y de toda gloria, venimos delante de Ti, obviamente, cubiertos con la preciosa sangre de Tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pues es la única manera en la que podemos tener acceso ante Tu presencia, Padre Dios. Y yo te suplico, mi bendito Padre eterno, que en este momento Tú nos aceptes y aceptes nuestra gratitud. Cada uno de los que estamos, Señor, ahorita aquí, Padre, tenemos motivos muy grandes para poder exaltar y bendecir Tu Santo nombre. Señor, a Ti te damos, Señor, la honra y la gloria, por las obras tan mirables que Tú haces, Padre Eterno, en nuestras vidas. Gracias por velar, gracias por ser un atalaya maravilloso en nuestras vidas, Padre Dios. Gracias por ser alguien tan admirable, que venga siempre por nuestras vidas. Bendito sea Tu Santo nombre, mi Dios. Y ahora, Padre, también queremos rogarte humildemente, Señor, que Tú llenes este lugar con Tu preciosa gloria. Que Tú llenes este lugar, Padre Eterno, con la gloria inefable de Tu nombre y la fragancia del nombre precioso de Jesucristo. Señor, y que Tú envuelvas nuestras vidas, que envuelvas en esa fragancia dulce y amable la vida de mis hermanos que ahorita ya están, Señor, en esta página de internet. Padre, envuélvelos en la dulce fragancia de Tu nombre. Así como la palabra que va a ser dada en este momento, Señor, que pueda invadir nuestras vidas, que pueda invadir nuestras vidas de esta presencia dulce y amable tuya en nuestros corazones. Gracias, bendito Dios, gracias. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios. Amén. Bien, mis amados hermanos, pues es bastante hermoso, estar aquí con ustedes, disfrutando de la presencia de nuestro Dios. Pues hoy vamos a avanzar un poquito más, hermanos, vamos ya al cuarto punto de la estatura principal, donde estuvimos estudiando, donde estuvimos viendo este hermoso estudio. Podría ser así que dentro de poquito, aunque no sé cuánto, estaremos ya terminando este estudio sobre los espíritus de amor. Así que hoy vamos a ir al cuarto punto, ustedes recordarán que el cuarto punto de la estatura principal en la parte de arriba, teníamos en este caso la letra B, la letra B. Y luego dijimos que el placer es un lugar para morada de dragón. Ahora, déjenme hacer una pequeña reseña antes de que vayamos por allá. Estamos en la letra B, estamos en la letra B, donde estamos hablando sobre la morada, donde gustan vivir estos espíritus dragón. Déjenme hacer un repaso general, no repaso general, solamente recordarles dónde andamos. Estamos en el punto 3, en el punto 3, lugares de habitación donde moran los espíritus dragón. Y hoy vamos a ver, acuérdense que hemos estado estudiando sobre la muerte, sobre la muerte, es la letra A. Hoy vamos a la letra B, que es placer, placer. Y luego en esa estatura tenemos en la letra C, tierra seca y sedienta. Y hasta mero arriba tenemos morada eterna, el lago de fuego. Así que para que no vayamos a perder el punto donde estamos caminando, pues solamente les estoy recordando que estamos en la letra B, en la letra B. El placer es un lugar para morada de dragón. Y vamos a ver aquí, mis amados hermanos, vamos a iniciar. Como que ahora estoy, como que no puedo meter segunda. Vamos a tratar de entrar ya en el tema para que nuestro Dios bendiga a nuestro precioso Espíritu. Déjenme mostrarles, amados míos. El placer, como ustedes pueden ver, es el segundo lugar donde los espíritus dragón buscan morar. Y es importante, amados míos, que los hijos de Dios sean selectivos sobre toda clase de placeres con que se gozan. O, pago la pena de convertirse ellos mismos en una habitación adecuada para dragones. Dios no está, hermanos míos, Dios no está en contra del placer. Recuerden que tenemos una balanza de los equilibrios acerca de los puestos y opuestos. Dios, en este caso, nos ha dado una balanza. Déjenme mostrarles esto de una manera muy sencilla, nada más para entrar en el tema y no entrar en asuntos que dijéramos contrarios, vamos. Déjenme mostrarles aquí solamente, a manera de una pequeña balanza, déjenme mostrarles este concepto que voy a mostrarles. Por ejemplo, según el corazón de Dios, vamos a pensar, según el corazón de Dios, según el corazón de Dios. Y luego aquí, según el corazón de los espíritus dragón. Aquí, según el corazón de Dios, aquí vamos a ver, por ejemplo, cómo Dios trabaja. Por ejemplo, Dios trabaja en un orden correcto, en un orden perfecto. Y aquí vemos, en el lado derecho, el placer, y en el lado izquierdo, vemos el dolor. Mientras que en esta balanza, ustedes pueden verlo, aquí tenemos dolor. Y aquí tenemos placer. Esto que estoy escribiendo aquí en el pizarrón, ustedes pueden constatarlo claramente en la Biblia. Vamos, por ejemplo, amados míos, en este caso, vamos al libro de Isaías. Y en Isaías tenemos esto. Para mí, es importante llevarlos a este pensamiento, hermanos míos, porque necesitamos no caer, oigan esto, no caer en los placeres mundanos. En los placeres mundanos. Por ejemplo, miren, hay un versículo, capítulo 5 del libro de Isaías, capítulo 5, y, perdón, versículo 20, para no entrar en muchos detalles. Aquí vamos a verlo. Aquí voy a escribir la cita, en este lado de la balanza. Isaías 5, 20, 5, 20. Isaías 5, 20, vean esto. Isaías 5, 20. En Isaías 5, 20, tenemos aquí la demostración de lo que estoy tratando de decirles. Dice la palabra de Dios, dice así. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Así que si estamos hablando de este equilibrio, lo que han hecho estos espíritus dragón es torcer la balanza de los equilibrios, torcer la balanza de los puestos y opuestos, y traer una confusión, un enredo en la mente del hombre, verdad, para llamarle de diferente forma lo que Dios ha traído para el ser humano. Así que vamos a ver aquí un poquito, espero que estén comprendiéndome lo que estoy tratando de decirles, y de esta manera ustedes pueden comprender. Así que ahora, miren, por eso estoy diciendo que estos espíritus dragón gustan, gustan del placer, pero no gustan del placer, que en este caso, en la balanza, espero que estén viendo bien, pizarrón, espero que lo estén viendo bien. Aquí estoy escribiendo, según el corazón de Dios, el equilibrio imperfecto de los puestos y opuestos, empieza en el lado derecho, el placer, en el lado izquierdo, el dolor. Bueno, así que esto es muy importante, recuerden, perdón, recuerden que siempre la palabra, aquí tenemos, aquí está, vean ustedes, aquí tenemos el lado derecho, y aquí tenemos también el lado izquierdo. Entonces, recuerden ustedes que Dios siempre trabajará, voy a escribir una P, una letra P, para principio, y si no lo escribo total, ¿verdad?, no es un lema. Este es el principio de cómo Dios trabaja en tu vida y en mi vida. Y en este caso, en este caso, vean ustedes, Satán comienza también en un principio, pero vean cómo él comienza, él comienza su principio aquí, pero con un balance torcido, ese es el principio de él. Trata de no perder detalles para que ustedes no, para que ustedes se confíen, pero vean ustedes aquí el concepto, y es tan importante. Ahora vean, él empieza por placer, los espíritus dragón empiezan por placer, empiezan a ser placentero el lugar y el inicio de él, mientras que Dios empieza con dolor. Esto tiene que ver, como estábamos hablando el día de ayer, con los giros, levógiros y dextrógiros. Así que él corrompe, él rompe, corrompe el orden del sentido levógiro y dextrógiro. Así que de alguna manera, mis hermanos, es la razón por la que miren. ¿Por qué cuando uno, por qué cuando uno, escuchen bien este concepto, ¿Por qué cuando uno empieza con el Señor, con nuestro Dios? Empieza uno en el principio, y Dios comienza con qué? Con dolor, primero. Recuerden que por ejemplo, el domingo, por decir un ejemplo, porque siento que está más fresco. Recuerden que Dios le dijo a Moisés que tomara la vara o la serpiente por la cola, no por la cabeza. Entonces, como ustedes pueden ver, Dios primero lo llevó a que tomara la serpiente por la cola, que significa humildad, para que después él pudiera tomar la cabeza, que es el placer o la exaltación. Así que entonces, mis hermanos, estos principios siempre los vamos a ver a lo largo de la palabra de Dios, en toda su plenitud. De modo que entonces, ahora, ¿cómo viene, cómo viene ese cambio? Fíjense bien en esto, mis hermanos, hermanos. ¿Cómo viene ese cambio que los espíritus dragón hacen aquí? Supuestamente aquí debe de estar el dolor. ¿Y saben qué? Ahí está. El dolor, ahí está, pero viene como una cobertura de estos espíritus dragón. Viene como una cobertura para que el dolor no lo podamos percibir y pone en su caso el placer, el placer mundano de él. Pero ahora escúchenme bien, porque siento que no lo estoy dejando claro. Cuando nos quejamos del dolor, cuando malentendemos el dolor, cuando malentendemos los lados negativos, dígase así, ¿verdad? Cuando nos quejamos de todo esto, de la pobreza, de la enfermedad, de las situaciones difíciles y todo esto, nos quejamos de ello, porque no tenemos conocimiento sobre esta balanza, de por qué Dios maneja esta balanza en esta vida. Y cuando empezamos a murmurar y a quejarnos y a hacer un mundo de quejas, entonces esos espíritus dragón vienen y simplemente, lo voy a decir de una manera tan así, vienen y te dicen, ¿verdad que es doloroso el dolor de Dios? ¿Verdad que es insatisfactorio? ¿Verdad que te sientes insatisfecho? Mira, yo cambiaré tu dolor por placer. Vean eso, vean eso, yo cambiaré esto de esta manera. Y es cuando entonces, por eso le estoy diciendo, mis hermanos, que si nosotros no aprendemos a gozarnos, a gozarnos, en el lado doloroso de nuestro Dios, donde Dios nos lleva ahí para purgar nuestra vida y purificarla, santificarla, si no lo hacemos con gozo, hermanos, terminaremos siendo una habitación y permitiremos que ese lugar que Dios ha convertido como nuestro hogar, el lado doloroso, este se convertirá en una morada para estos dragones. Amigos, miren, amados, espero estarlo dejando claro y no estar cantimpleando, porque muchas de las veces hago eso. Así que miren, perdón, los creyentes, ustedes, amados míos, que quieren caminar con Dios en su camino de verdad, tienen que estar en guardia todo el tiempo, porque muchos cristianos empiezan corriendo bien la carrera espiritual, pero no todos, hermanos, continúan haciéndolo. Así que los que no viven en la palabra de Dios, miren bien, de manera suficiente como para recibir luz, que les ayude a ver cómo separarse de placeres malignos, entonces pronto se encontrarán atrayendo para sí mismos a los espíritus del fondo. Hermanos, todo Dios nos ha dado, miren, para que no haya quejas, para que no haya incanticipación en la vida de todo ser humano, y mayormente en los cristianos, lo único que nosotros necesitamos, hermanos, déjenme ilustrarlo de esta manera, lo único que nosotros necesitamos, hermanos, aquí estamos hablando de este sol, si no alcanzan ustedes a leerlo, hermanos, bueno, solamente se los estoy ilustrando, aquí está la luz del sol de Dios, ahí está la luz, así que, hermanos, aquí tenemos, lo único que nosotros necesitamos, y vean que esto confirma lo que les estoy diciendo, de por qué los espíritus dragón invierten la balanza, invierten el concepto, por qué lo hacen, ya se los traté de decir, pero a lo mejor estaba yo captifleando tanto, que ahora déjenme decirles, el punto aquí interesante, hermanos, es que, para no, para no permitir, que estos espíritus dragón, tuestan la balanza, necesito tener el gozo, la satisfacción, la alegría, el placer, de saber, como dice la palabra de Dios, ahorita voy a escribir aquí la cita, porque aquí puse, Isaías 5.20, pero ahorita, acá vamos a tener el Salmo 139, nada más que no recuerdo el versículo, ahorita se los doy, entonces, para no permitir, que estos espíritus dragón, vengan y hagan estragos, en este mover de Dios en mi vida, necesito tener la luz, que me ilumine, que pueda yo entender, el por qué de las cosas, el por qué Dios hace las cosas, como las hace, y recuerden que esto es un concepto, muy importante, amados, porque si no tenemos ese conocimiento, hermanos, siempre estaremos quejándonos de nuestro Dios, y alejándonos de Él, así que entonces, mis hermanos, vamos solamente a ver aquí, en Isaías 13.22, y me gustaría añadir, añadir, ese texto bíblico, a lo que tenemos aquí, de por sí, Isaías 13.22, lo voy a añadir aquí, lo voy a añadir, bueno, vamos a escribirlo aquí, Isaías 13.22, en el otro, para no dejarlo ya descubierto, déjenme nada más el versículo, quiero solamente el versículo, es el Salmo 139, para que ustedes no se queden incompletos, en los textos, en los textos que sean necesarios, tenemos Salmo 139, versículo 12, Salmo, vamos a escribirlo aquí, Salmo, Salmo 139, Salmo 139, versículo 12, Salmo 139, versículo 12, sí, estoy bien, ok, ahora, vamos a ver aquí, por ejemplo, en este caso, amados míos, vamos a ver, Isaías 13.22, espero, mis hermanos míos, espero que tengan ustedes, una clara visión, de lo que está, en el pizarrón escrito, si, se alcanza a ver, mis hermanos míos, se alcanza a ver, nada más díganme, sino para mover la cámara, pero de alguna manera, ahora vamos a continuar, vamos a leer, Isaías 13.22, 13.22, dice la palabra de Dios, y miren bien, como dice esta poción, y en sus palacios, gritarán gatos, cervales y chacales, ¿saben quiénes son esos gatos, cervales? ¿Quiénes son esos chacales? Son espíritus dragón, y dice que gritarán, dice, en sus casas de deleite, subrayen eso, en sus casas de deleite, y abocado está a venir su tiempo, y sus días no se alargarán. ¡Qué tremendo está esto! Pero vean ustedes, hermano, de una casa habitación, de una casa habitación, quiero ilustrárselos de esta manera, una casa habitación que Dios te ha dado, y esa casa de habitación que Dios te ha dado, se llama la casa del placer y el dolor, o la casa de los balances equilibrios perfectos, de los puestos y opuestos. Así se llama la casa de Jehová, donde Dios te lleva a morar, donde Dios te lleva a vivir. Pero cuando tú empiezas a perder la luz, acerca del por qué Dios permite tal y tal y tal situación, o circunstancia penosa, difícil, que de alguna manera somos seres humanos, hermanos míos, nadie tenemos una capacidad al cien por ciento de gozarnos cuando viene ese dolor y ese placer, a menos que tengamos la suficiente luz en cada uno de los aspectos de la balanza de Dios para nuestra vida, entonces nos gozaremos y nos alegraremos. Pero vean, si ustedes llenan, fíjense bien en esto, si ustedes rodean de gozo, de alegría, si ustedes, ante la menor adversidad, ante la menor provocación del demonio, traído por quien sea, situación, persona, lo que sea, si ante todo eso, en tu casa habitación que Dios te ha dado, tomas las manos de la familia, y se ponen a orar y a buscar a Dios con tanta fe y con tanta fuerza, hermanos míos, Dios les va a dar la victoria, recito su nombre, y aunque por afuera de la casa estén los demonios empujando, queriendo tumbar las ventanas y puertas, mientras tú tengas gozo y alegría, hermanos, esto será como una luz radiante que saldrá de tu casa y echará fuera y tirará de espaldas a tus enemigos, y Dios te dará la victoria, porque tenemos alegría y gozo en la casa de Jehová, hasta que nos haya bendito su nombre. Pero cuando tú conviertes esta casa en quejas, murmuraciones, y un mundo de por qué, dudas, incertidumbres, esto entristece el corazón de Dios y se apaga su luz, entonces rápidamente viene la muerte y con ellos vienen los espíritus dragón, rápido trastornan la balanza de Dios, la trastornan y la convierten en una balanza torcida, donde vean ustedes, vean, todo lo tuerce, donde el placer, donde el dolor se vuelve placer, es decir, ellos dicen, yo tengo un placer mejor para ti, yo voy a quitar tu dolor, voy a quitar tu dolor y lo voy a hacer una casa placentera. Y entonces viene un mundo de situaciones adversas, totalmente adversas, bendito el nombre del Señor. Hermanos míos, espero estar dejando claro todo esto, ahora solamente quiero que vayamos a la palabra de Leite, vamos a la palabra de Leite, que está mencionada en Isaías 13, 22, 13, 22, que dice que había escrito mal. La palabra de Leite, como ustedes pueden ver ahí, amados míos, la palabra de Leite, vean esto, en hebreo es una palabra Aumar, Aumar, A, W, guión intermedio, N, A, G, Aumar, que significa, ahora vean esto, vean lo que significa esto, estamos hablando de la palabra de Leite. Bueno, siempre, siempre me gusta estar aquí con ustedes y enseñarle, de eso se trata, si no, si no está, si un pastor no está dispuesto a enseñarle y desmembrar el trigo, el grano de trigo, y dárselo como a sus puñuelos, ¿verdad? ya recogido, pues entonces, ¿para qué está ahí? Mejor simplemente diría, ¿saben qué hermanos? Comprense enciclopedias bíblicas y no sé cuánto y pónganse a estudiar. Bueno, me gusta la palabra del Señor. Déjenme buscar, déjenme buscar un texto, nada más déjenme acordarme, a ver si alguien ayuda, creo que tú, nada, pero yo creo que tú andas manejando, hermano Norma, me imagino que andas manejando, te iba a pedir una cita que me ayudara, pero ver, no sé quién, está por ahí el hermano, el hermano Fabián, a ver si nos puedes echar la mano, o tú, Anita, quiero el libro de los Salmos, me parece que es Salmo cuarenta y tantos, donde, donde habla acerca de la nueva ciudad, donde habla acerca de la nueva ciudad, donde dice la ciudad del gran rey, y lo dice, donde hay gozo inefable, ay Dios, quién sabe, pero déjenme ver si lo logro encontrar, déjenme ver si lo logro encontrar, porque nuestra hermana, ha de andar manejando, mire hermano Fabián, es un texto donde dicen, que ahí en esta ciudad, dice que corren aguas limpias, un río limpio, no es Apocalipsis, es Salmo, y donde dice que, ahí en ese lugar, hay deleites, miles, yo creo que la palabra deleite, sería la clave, en la concordancia, para que me ayudara con ese texto, lo necesito, para poder decirles, lo que quiero, en relación con esto, que vamos a ver aquí, a ver, los espero, alguien que me ayude, estaba predicando algo de eso, pero, no recuerdo ahorita, es, ay Dios, bueno, eso les deja saber que, como maestro, soy pésimo, y que bueno, que nunca he dicho que soy maestro, jajaja, bendito sea, no me enseñó, pensaría que fuera el cuarenta y cinco, pero no creo, a ver, porque uno, el que estaba yo pensando, era el cuarenta y cinco, pero no sé, si sea el que realmente quiero, porque habla de que dice que ahí, corren, hablas de deleite, algo así, y es que la palabra que yo quiero es esta, deleite, porque aquí en el cuarenta y cinco, habla sobre el trono de Dios eterno, y habla de la nueva ciudad, donde dice, rebosa mi corazón, palabra buena, pero no sé si sea este, a ver, a ver, salmo, uno, dos, no creo hermano, no creo hermano Fabiencito, no creo que sea uno, dos, no, es otro, no es uno, dos, bueno, tenemos la palabra delicia, a ver, 119, 24, a ver, a ver, a ver, vamos a ver, gracias porque me están ayudando, gracias, porque formamos una familia, y al Estados Unidos, pues sí, pero no me suena tampoco, pero vamos a ver, 92 nos está diciendo, nuestro amado hermanito, dice, si tu ley no hubiese sido, mis, mis delicias, yo en mi aflicción hubiera perecido, tampoco es hermano, perdón, tampoco es, miren, miren, pero ya con las dos citas que me acaba de dar hermano, con las dos citas que tenemos, esto, esto nos deja, aún en, a 119 tampoco hermano, usted nos está dando ahora, primero el 24, déjeme checarlo, no desprecio nunca la ayuda de nadie, pues sus testimonios son mis deleites, y mis consejeros, miren, vamos a dejar ahí, me gusta, el esfuerzo que está haciendo, y me satisface, por cuestión de la palabra que hablamos, de deleite, si, lo que yo quiero es la palabra deleite, con eso son suficientes hermano Fabián, y créanme que es de mucha ayuda, los voy a tomar, para aplicar a lo que necesito aplicarles, en primer lugar, quiero que hagan una separación, necesitaría borrar mi balanza, pero no lo voy a hacer, ustedes háganlo en casa, que me están escuchando, dibujen una balanza, dibujen una balanza como la que tenemos ahí, luego, en el lado derecho de la balanza, en el lado derecho de la balanza, para, no es que yo quiera solamente justificar, pongan cualquiera de los versículos, que el hermano Fabián nos está, eh, sugiriendo, Salmo 1, 2, está bien, Salmo 119, 24, y, versículo 92, utilícenlos, aunque no esté, el que yo necesito, de cualquier manera, yo les dije, la clave es, la palabra deleite, eso es lo que quiero, fíjense bien, entonces, en el lado derecho de la balanza, escriban la palabra deleite, y escriban los textos, que el hermano Fabián, nos está compartiendo, luego, en el lado izquierdo de la balanza, espero que tenga buenos estudiantes, en el lado izquierdo de la balanza, vamos a escribir, deleite, y vamos a escribir, Isaías, 13, 22, si ustedes ven, la palabra deleite, en ambos lados de la balanza, donde ustedes lo escribieron, van a encontrar, la palabra deleite, ¿cuál sería la diferencia, entre una y otra, al fin y al cabo, se escribe, se lee igual, ¿verdad? se escribe, y se lee igual, entonces, cualquiera, que simplemente, diera una cosa, con la otra, podría considerar, considerar, que es el mismo significado, pero si vamos al hebreo, si vamos al hebreo, ahora, les voy a pedir de favor, en el lado izquierdo, de la balanza, donde escribieron, la cita de Isaías, 13, 22, escriban, la palabra deleite, y luego, escríbanlo en hebreo, en hebreo, au, es decir, a, w, a, w, guión medio, n, a, g, aumar, aumar, y ahí van a ver, la gran diferencia, es más, escríbanlo, en el lado derecho, lo que significa, esta palabra, wow, se van a sorprender, y antes de que se lo diga, se van a sorprender, y antes de que se lo diga, déjenme, llevarlos, a un punto interesante, antes de que les diga, lo que significa, la palabra, aumar, fíjense bien en esto, si, estamos más cercanos, hermano, estamos más cercanos, a ese, ese es el de, 16, 11, ese es el que quería, hermano, 16, 11, aleluya, gracias a Dios, por, mis amados, y preciosos hermanos, de internet, gracias, nuestra hermanita, viene manejando, así que le damos, le damos tiempo, a que, a que llegue a casita, eso, verdad, que Dios la lleve con bien, es ese hermano, salmo 16, 11, exacto, es ese, gloria a Dios, ok, perfecto hermano, me gusta también, el del 46, 4, ok, bendito Señor, 16, 11, como dice hermano, me mostrarás, la senda de la vida, exacto, toda la alegría, hay en tu rostro, deleites en tu diestra, para siempre, aleluya, deleites en tu diestra, deleites en tu diestra, no tengo tiempo, para entrar en estos detalles, pero, ahorita, por lo menos, gracias hermano Fabián, ese es el que buscaba, ese es el que quería, muy amable, un 10 muy grande, un 10, ahora, ahora, saben una cosa, a donde quiero llegar, por ejemplo, hablando del homosexualismo, y hablando del lesbianismo, no tanto, quiero entrar, en las desviaciones sexuales, no quiero entrar, en ese punto, porque, aunque van ligados, uno con otro, pero quiero hablar, sobre el homosexualismo, homosexualismo, abarca, hombres y mujeres, no mujeres con mujeres, hombres con hombres, entonces, la historia, nos enseña, que todos esos aspectos, han venido, desde largo tiempo, desde largo tiempo, la primera persona, que cometió, un pecado, de homosexualismo, fue, aquel, hijo de Canán, que entró, con su abuelo, que lo encontró desnudo, y cometió, un pecado, imperdonable con él, ¿verdad? No, pero no era Noé, bueno, era Canán, su hijo de Canán, bueno, esta historia, por eso dice, Noé, maldijo a Canán, maldijo a Canán, entonces, bueno, el asunto, al que yo quiero llegar, es con esto, oiganme bien, pero, en la actualidad, en la que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Ya les dije, la historia, nos da datos, antecedentes, de este tipo de, fíjense, tremendo, es tremendo esto, me horroriza, pero la verdad, es una verdad muy grande, me horroriza, porque, tiene que ver, con lo que estamos viviendo, que es, en un momento terminado, una homosexualidad, es una, es una, aberración, y una, una, un carácter, inaceptable, de que no aceptamos, el placer que viene, en el orden, establecido por Dios, hombre con hombre, hombre y mujer, hombre y mujer, ¿sí? donde se rompe, esa satisfacción, o esa, esa palabra, que estamos hablando de, de leite, se pierde, el sentido, del deleite, establecido por Dios, y cuando, bueno, ya no quiero decir, que lo estaba guardando, como una sorpresa, pero bueno, como quieran que sea, el asunto, es de que se rompe, el verdadero sentido, del deleite, se rompe, y entonces, uno busca, otros, otros deleites, y ahí es donde, brincan, los espíritus dragón, para torcer, la palabra, deleite, para torcerla, y entonces dice, yo te voy a dar, el deleite extremo, que nunca has conocido, entonces, por eso, hoy en día, yo les he estado diciendo, desde que inicié, el estudio de, venciendo al dragón, y luego les dije, si Dios me permite, les voy a hablar, sobre, espíritus dragón, que es otra cosa, muy diferente, pero que viene tomado, de la mano, luego entonces, por el otro lado, mis hermanos, que es lo que está pasando, hoy en día, como nunca, jamás, en la historia, se está apoyando, se está apoyando, a, el homosexualismo, estaba viendo, en mi correo electrónico, normalmente, tengo, tengo gente, que, no es que yo les haya, compartido el correo electrónico, no sé cómo sucede, yo no sé mucho de eso, pero me llegan, unas, unas noticias, noticias cristianas, verdad, noticias cristianas, anoche, anoche, estaba viendo, el correo electrónico, y di una noticia, que me llamó la atención, en Estados Unidos, las iglesias cristianas, se están uniendo, en favor, de los matrimonios, gay, hombres, con hombres, mujeres, con mujeres, o sea, ya las iglesias cristianas, ya lo están aceptando, en Estados Unidos, pienso yo, que en algunos otros países, están viendo, verdad, pero vean ustedes, allí en esos, digo, no me sorprende, pero estaba viendo esta noticia, allí en el correo electrónico, verdad, y me quedé, dije Dios, el fin de los tiempos, definitivamente, ya no hay que pensar, que va a tardar mucho, y estos espíritus dragón, ¿saben qué, mis hermanos? Están llenando la tierra, están llenando la tierra, así que ahora, vamos al punto, vamos al asunto, miren, la palabra deleite, en hebreo, es, ahumar, que significa, deleitarse, a sí mismo, fuera, obviamente, sin la necesidad, de que, si tú no me das deleite, yo me lo busco, si tú no me das un deleite, Señor, yo me lo busco, o sea, ¿qué significa, deleitarse a sí mismo? También significa, suave, suave, también significa, flexible, flexible, y aquí es donde, les decía yo, que había una sorpresa, significa, afeminado, ¿veon eso? Significa, también, lucirse, a sí mismo, lucirse, a sí mismo, y por último, lujoso, pero yo les dije, subrayo en una de ellas, ¿cuál van a subrayar? Afeminado, afeminado, es terrible, mis hermanos, es terrible todo, y en verdad, créanme, que esto está, bastante claro, si ustedes, si el pueblo cristiano, ¿verdad?, no quiere aceptar, que el arrebatamiento, de la iglesia, está, hermano, definitivamente, ya, frente a nuestra nariz, es porque, de plano, estamos viviendo, en las moradas, de los chacales, de los búhos, de los gatos, cervales, miren esto, que son, que son los que nos provocan, o nos dan, los deleites, más inmunos, y más sucios, en comparación, según ellos, con el placer, que viene de Dios, o el deleite de Dios, así que, en el otro lado, de la balanza, donde ustedes, escribieron las citas, que nuestro hermano, Fabián, nos dio, ahí van a encontrar, que el deleite, es totalmente diferente, este deleite, hermano mío, es, en sí, significa, el deleite, de saber, que estás, en la presencia, de Dios, el deleite, de saber, que al estar, en la presencia, de Dios, cumpliste, con su plan maestro, y el propósito, de su voluntad, el deleite, de poder, beber del río, de las aguas cristalinas, de las aguas, de cristal, de hielo, del aliento, de Dios, todo este deleite, hermano, en nada, el deleite, por su gloria, por ver su sangre, por oír su palabra, por estar dentro de, y no pueda de, ¿se acuerda, que habíamos estudiado, hace mucho tiempo, acerca de, una cosa diferente, es, ser de Cristo, y estar de Cristo, ser de Cristo, y estar de Cristo, así que, miren, miren, déjenme decir eso, como cristianos, tenemos que, desde el nacimiento, de no deleitar, más al Cristo, exactamente, eso es, no estemos, yendo, de blotonería, de, 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 de banquete, de banquete, en los estuarios, entonces, a la larga, lo que yo les dije a ustedes, al fin, en este estudio, que ya casi, también vamos a terminar, a, a la larga, yo les dije, hermanos, esto, de estudiar, sobre los espíritus dragón, es un entrenamiento, para guerreros, de oración, para guerreros, de oración, si tú tienes, una jovencita, que anda, con tendencias, lésbicas, si tú tienes, un joven, que anda, con tendencias, homosexuales, el remedio, no es llevarlo, con un psiquiatra, con un psicólogo, con un psicoterapeuta, o con un psicoanalista, no necesita, él, eso, si tú, lo llevas, a esos lugares, es como, escarbar, más profundo, el pozo, donde ya, después, lo que tú necesitas, es traer, a ese joven, a esa jovencita, ante un grupo, de guerreros, de oración, que estén, capacitados, para luchar, contra espíritus dragón, si a mí, le traen, aquí, a esta iglesia, un, un, un muchacho, con tendencias, homosexuales, y si yo, no tengo, en mi iglesia, y eso es una gran, de la iglesia, que no tuviera, guerreros de oración, pues yo, mejor le digo, al joven, ¿sabes qué? Sigue con tu tendencia, por eso, Dios quiere levantar, guerreros de oración, pero hermanos, tal parece, que la guerra, la batalla, nos la están ganando, los espíritus dragón, cada día, hay menos gente, en las iglesias, cada día, la gente, toma por irse, de la iglesia, y dicen, por problemas, familiares, que ni les competen, se van, de la iglesia, a lo mejor, eras, un guerrero de oración, pero al salirte, le muestras, que no eras, nada, 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 y desgraciadamente, mis hermanos, esto está pasando, en las iglesias, ¿saben por qué, está pasando esto? No, Estados Unidos, no es, no es el, el punto principal, de vista, de todas las naciones, yo por lo menos, no lo quiero ver así, cualquier país, está siendo atacado, por estos, espíritus dragón, pero vean ustedes, veanlo, esposos, que se están casando, esposos, hombre, hombre con hombre, y una mujer lesbiana, está siendo la ministra, para unir, en santo estado, de matrimonio, a este pastor, con un congregante, en las iglesias cristianas, y el convicto, se hace, con tanto deleite, con tanto placer, no es el deleite, que vemos, en los versículos, que el hermano, nos dio, no es ese tipo, de deleite, amados, déjenme decir, y me da mucha pena, decirlo, pero, ese deleite, se está perdiendo, en las iglesias, ya no hay deleite, por danzar, ya no hay deleite, por hablar en lengua, ya no hay deleite, por la oración, ya no hay deleite, por el ayuno, ya no hay deleite, por estudiar la Biblia, ya no hay deleite, por venir a la congregación, ahora ya hay fastidio, enojo, rencidas, hay odios, rencores, resentimientos, como si, como si no viniendo, a la iglesia, fueran a arreglarte, tus asuntos personales, o los de problemas familiares, o lo que sea, al contrario, mi hermano, cuando tú te alejas, de la iglesia, cuando tú te alejas, de tu relación con Dios, escarbas más hondo, más hondo, más hondo, más hondo, yo por eso les he dicho a la gente, si tú tienes un enojo, con tu padre, con tu madre, con tu nuera, con tu yerno, con quien sea, y tú dices, vamos a dejar que el tiempo, sane las heridas, no, porque el tiempo, lo que hace es escarbar más hondo, más hondo, más hondo, más hondo, y cuando tú ya quieres ir a arreglar el asunto, las cosas ya ahondaron más, es encariente, rápido, inmediatamente, aquí vamos a arreglar las cosas, y aquí nada de que dejo vida a la iglesia, aquí se arreglan las cosas indirectamente, o a todos, nos llevan los espíritus dragónicos, aquí que amamos hermanos, definitivamente, necesitamos estar muy preparados, y no tengan ustedes, no tengan ustedes la menor, la menor duda, de que esto pasa, hay una persona, hay una persona, no digo su nombre, porque, alguien que está conectado, ahorita aquí, lo conoce, y no quiero, no quiero cometer errores, pero es una persona, que, me, me dio una solicitud de amistad, dice, yo soy cristiano, bla bla bla, y bla bla, y así, yo nunca acepto personas, que primero no vean su perfil, y si veo que son cristianos, que tienen amistad, con el pastor fulano de Taz, con el hermano fulano, y va, bueno, son cristianos, pero esta persona, definitivamente, tuve que eliminarla, sus mensajes, sus mensajes, eran continuamente, Dani, te amo, Dani, te amo, eres una maravilla predicaña, es un hombre, eres maravilloso, te ves hermosísimo, como predica, eres hermoso, como Dios te usa, Dani, te amo, te amo, te amo, así que simplemente, bueno, es cristiano, es cristiano, pero simplemente, le dije, a ver, elimíname, definitivamente, a esa persona, pero mira, 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 yo quiero ver eso, es cristiano, acuérdate del pacto de mí, por eso estoy diciendo, no duden, que en cualquier momento, aquel que parecía, tan hombrecito, dice, ¿cómo cayó? o una mujer firme, una mujer firme, en su convicción de ser una fémina, de ser una, toda una mujer, con su convicción de ser una mujer, y después la ver en un acto leí, dijo, y son cristianos, porque son cristianos, exactamente, un descuido, un descuido, y me da risa, porque, me da risa, porque esta persona, siempre, quiero que me mandes un mensaje, hablado, de audio, donde menciones mi nombre, y donde digas que me amas, y dije, bueno, dice el hermano Fabián, que bueno, sáquese de encima, bueno, mis hermanos, espero que estén aprendiendo algo, y si Dios quiere, mañana por la mañana, continuamos con este tema, con este tema, con este tema, así que bueno, espero que hayan aprendido algo, y hermanos, pues, pónganse siempre a la vanguardia, yo siento hermanos, que fíjense, si seguimos un orden, de persecución, y acecho, de estos chacales, de estos gatos cervales, de estos búhos, de estas cigüeñas, de estos, de sátiros, que son animales prehistóricos, hermanos, si no estamos a la vanguardia, vean lo que primeramente, ellos han hecho, ¿saben qué han hecho? ¿saben cuál fue su forma, y táctica, de manejar las cosas? ¿saben cómo fue? Despojar a la iglesia, de la oración, del ayuno, vamos, de una vida devocional, con Dios, y después, fue apagando, el espíritu, en la vida, de aquellos, que fueron llamados, a ser guerreros, de oración, en la iglesia, así que ahora, vaya a una iglesia, y pregunte, ¿dónde están, sus guerreros, de oración? Y verán, que no lo saben, estos espíritus dragón, supieron, primeramente, supieron, cómo escalar, los muros, y dijeron, si quitamos los muros, ¿quiénes son los muros? Los guerreros de oración, ¿ah? Una vez que venzamos, a los guerreros de oración, la ciudad queda, desolada, la ciudad queda, desolada, ninguna guarnición, hay en ella, y rápido entran, los espíritus dragón, con homosexualismo, lesbianismo, y por eso, están las iglesias, como están hoy en día, pastores, homosexuales, y uno los reía, tan hombrecitos, y uno los reía, tan varonillos, y todo aquello, o mujeres, en su caso también. Amados, no bajemos la guardia, por favor. Pues sí, hermano, sí, vaya a ser, vaya a ser contagioso. Ja, 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 es mala norma. Ja, 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 ja si el deleite que ellos tienen no es es un deleite como dice no es el que Dios estableció el deleite sino es otro tipo de deleite debe ser satisfacerse a uno a uno mismo bueno mis hermanos no 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 hermano yo estoy en mi posición jajaja así que yo estoy en mi posición jajaja bueno mis hermanos vamos ahora vamos a pedirle al Señor bueno ok bueno vamos a continuar con esto y lo vamos a buscar ok mis hermanos pues adiós a toda la gloria gracias por estar conmigo gracias por sus comentarios gracias por sus comentarios que luego son chistosos y todo esto me hacen reír y me ponen alegre gracias a Dios por la vida de todos ustedes mis amados hermanos de internet que Dios los bendiga que Dios esté con ustedes y pues bueno vamos a vamos a honrar a nuestro Dios dándole nuestra gratitud amado Dios y Padre de toda honra y de toda gloria quiero suplicarte mi Dios quiero pedirte que tú hagas misericordia en la vida de todos y cada uno de los que estamos aquí Señor bendícenos Padre bendícenos mi familia hermosa que tengo por internet son mi familia son parte de la familia de Cristo y entonces también son mi familia bendícenos en grande manera Padre haz misericordia en nuestras vidas trae el gozo y la satisfacción del triunfo por tu sangre en nuestras vidas damos Señor la alegría el deleite el placer de gozar de tu nombre de tu palabra en todo momento y en todo tiempo gracias Padre Dios es poco yo no sé es poco decir que gracias hace falta muchas cosas más pero te doy las gracias mi Dios y ahora mi Señor yo quiero rogarte que en la vida de mis hermanos que por internet han estado en esta página yo te suplico y te ruego que los llenes de todo el placer de tu nombre que los llenes de la fragancia del perfume del glorioso nombre de Jesucristo que sus hogares queden impregnados con esta fragancia de tu nombre Padre bendícelos por amor de tu santo nombre permite que ellos disfruten y se deleiten en tu presencia en unión con sus familias Padre en este nombre yo te lo rojo en el nombre de Jesucristo ven Señor y haz misericordia con ellos Padre te lo estoy suplicando te lo estoy rogando y ahora mi Dios que este día y todos los días que faltan de esta semana sean de grande dicha bendición y prosperidad económica financiera emocional de toda forma y manera para que todos disfrutemos mi Dios de tu dulce presencia y así te suplicamos y te rogamos que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios la comunión y la participación de tu santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno a hoy y siempre hasta el día en que tú vengas en el arrebatamiento por ti gracias Jesús amén amén bueno mis amados y amados pues gracias a Dios por todos ustedes gracias porque por causa de ustedes es como es posible llevar a cabo estas transmisiones en vivo gracias porque ustedes son el motivo de Dios para ser dedicado su palabra Dios los bendiga los amo los amo todos ustedes los amo que Dios los bendiga gracias por ver